Una curiosidad, ¿cómo descubriste el libro de El Cisne Negro? Es que te cambia mucho la mentalidad. Pues mira, Glenn, si mal no recuerdo, lo descubrí en la anterior crisis. En la anterior crisis me empecé a interesar por la economía, la bolsa, el dinero en general. Y justo se estaba poniendo muy de moda el término de que el 2008 había sido un cisne negro y entonces revisé un poco qué era eso del cisne negro y descubrí que el término lo acuñó Nassim Taleb, que además había sido un trader de futuros en la mesa de negociación de Goldman Sachs o Morgan Stanley o alguno de estos. Estuvo en un sitio bastante tocho. Y dije, hostia, qué interesante. Fui corriendo a leerlo y cuando lo leí me quedé en plan, ¿what? O sea, se te da la vuelta al cerebro. Bueno, mirad, Lejan dice, mola ver cómo pones al mismo nivel casi comprar BTC en esa época y evitar cenar fuera con citas como inversión. Para mí no hay ninguna diferencia. Y ahora habrá alguien diciendo, no, pero Carlos, tal, no te hagas el modesto. Gente, no hay ninguna diferencia. Os voy a explicar por qué. Obviamente, a posteriori, obviamente, no invertí solamente en Bitcoin. Invertí en Bitcoin y en otras muchísimas cosas. En acciones, en Forex, en pequeños negocios, en cosas que hacían amigos míos, en 50.000 cosas. Claro, a posteriori, obviamente, el sesgo de supervivencia hace un buen trabajo, ¿no? ¡Guau! Invertiste en Bitcoin en esa época. ¡Qué visionario! A ver, algo de visionario tengo, está claro. Pero no es que yo vea el futuro, ni que supiese lo que iba a ocurrir. Pensaba, bueno, hay probabilidades de que esto funcione. Igual que pensaba que había probabilidades de que otras cosas funcionasen y no funcionaron en absoluto. Pero lo pongo al mismo nivel porque al final es el hecho de invertir, el hecho de ahorrar, el hecho de tener esa mentalidad, lo que me llevó irrevocablemente a donde estoy. Si no hubiera sido con Bitcoin, hubiera sido con otra cosa. Y con lo que siempre, siempre, siempre habría mejorado mi tasa de supervivencia es con actos como ahorrar. Y si ahorrar implicaba evitar cenar fuera, no por nada, no porque tuviese yo ninguna aversión a esas chicas maravillosas y muy guapas con las que quedaba y con las que me lo pasé tremendamente bien y compartí muy buenos ratos, sino porque eso era una puta bomba atómica en mi economía. O sea, 40 pavos, tú multiplicas. Yo perfectamente podía quedar con una chica cada semana segurísimo, pero a lo mejor un par. ¿Sabes? Pues quedaba entre semana con una, luego el finde o cosas así. Imagínate que yo gastase en cada una de esas citas. Vamos a poner que fuera solamente una cita por semana. Prácticamente 200 pavos. 200 pavos me quitaba la mitad de mi ahorro. Es que es una barbaridad. O sea, no sé, yo igual lo veo de, lo veo con ese cristal, ¿no? De, estamos locos o qué. O sea, máxime, máxime cuando lo puedes evitar. Porque hay veces que dices, oye tío, pues mira, se me rompió el móvil, Lejan. Pues bueno, pues ese mes me tuve que gastar 200 pavos en el puto móvil porque no iba a estar sin móvil. Porque al final, estar sin móvil me iba a hacer ser menos productivo y eventualmente iba a ingresar menos. Pues coño, se invierte en el móvil y se hace. Pero es que aquí estamos hablando desde el punto de vista de que yo podía sobrevivir perfectamente sin invitar. Pues ¿qué ocurría? Que a lo mejor había alguna que no le gustaba o que me veía un pelado y ya está. Pues bueno, no pasa nada, ¿sabes? Sindicalista visionario. Joder, pues por 40k tienes Raux, la gama de los Boxster y los Caimán, muchas cosas chulas. Intentaría pillar un Caimán ese, un Boxster ese. ¿Qué va, qué va si no lo digo como algo negativo? Lo digo mirándolo con perspectiva. Cuatro cenas eran casi cuatro bitcoins en 2013. Sí. Yo he leído el de psicología del éxito. Está también bastante bien. Lo estoy leyendo un poco. Carlos es de los pocos gestores activos que superan bien al mercado. Bueno, veamos en el largo plazo. Igual llega un día que me arruino con absolutamente todo. No lo creo porque diversifico mucho. Y me salgo de la estadística. Todo tiende a cero, ¿no? En el tiempo, en un marco de tiempo suficiente. Joder, yo voy a cenar por 8 euros como mucho, no 40. Bueno, Pascu, no sé dónde vives. Los menús de McDonald's no cuentan. Yo probé alguna cita a decir que si íbamos al McDonald's y se escojonaban de ti. Era mejor invitar a cenar a casa o algo así. Quedas mejor. Sí, Pablo, yo creo que habrá por aquí unos mini Carlos y mini Andreas en no mucho tiempo. Quiero, por así decirlo, apretar un poquito más para tener... Para mí el tema de los hijos lo veo como un proyecto en sí mismo. Cuando los tenga, quiero poder dedicarles mucho tiempo y muchos recursos. Porque yo creo mucho en todo el tema del legado. Me gustaría dejar un buen legado detrás, ¿no? Y que los herederos de ese legado sepan gestionarlo y sean gente de bien y muy productivas. Que dejen todavía mejor el mundo cuando ellos se vayan. Bueno, eso de lo de la igualdad y tal, yo he echado a bromas. Y yo soy un poco troll. Yo soy un poco troll. Porque, mira, espérate, para dar contexto a la gente que a lo mejor lo está escuchando en modo podcast. Dice Dani Igulen. Dice, hacer la de la igualdad. De tú pagas esta cena y yo la próxima sabiendo que no va a haber próxima. Yo muchas veces hice eso. Pero, más que nada, porque yo tengo un punto así como bastante troll. Entonces, había veces que, yo qué sé, que no había nada de feeling o no me gustaba. Y entonces, pues, tiraba. Yo luego era educado, ¿sabes? O sea, nunca me levanté de una cena ni hice nada raro de eso. Bueno, estaba charlando un rato ahí y ya está. Y también puedes pasar un buen rato con una chica, yo qué sé, conociendo su historia o qué hace. Sus inquietudes y que luego no te guste y no pase nada. Pero, yo a veces me ponía en un punto un poco troll. Y entonces, como que les picaba así. Le decía, no sé qué, lo de la igualdad y eso. ¿Y tú crees? Pues yo he invitado a muchas. Digo, pues tú, si tú me invitas, yo lo acepto, ¿eh? Le hemos dicho, sí, sí, pues yo te invito, tal. Y yo, pues, lo aceptaba y normalmente lo hacía eso con chicas que sabía que no iba a quedar. O sea, y entonces, claro, me iba a casa bastante contento porque decía, joder, me he ahorrado aquí una pasta por algo que igual me hubiese dolido el doble pagarlo. Bueno, pero eso es el sur, tío. Dicen, Sevilla cenas por menos de 10 si sabes dónde. Aquí te digo que eso es imposible. Consejos para primera cita. Otro día hacemos consultorio, consultorio amoroso. Que es bastante gracioso de hacer. Hostia, me hace mucha gracia esta pregunta de Jordi. Dice, cuando las titis venían a casa, ¿traían algo o simplemente lo ponías tú todo? Y en más de una ocasión trajeron algo, ¿no? Traían a lo mejor una botellita de vino, las birras. Me acabas de desbloquear un recuerdo bastante agradable. Porque cuando traían algo, pues, coño, era un detalle, ¿no? Era como, hostia, mira, se ha preocupado. Yo tenía una baza muy buena y es que yo sé preparar sushi. Porque viví con dos asiáticas en Madrid y ya sabéis cómo soy. Soy muy curioso. Entonces, ese año aprendí mucho sobre la cultura asiática, especialmente la culinaria. No hay McDonald's en Burgos Centro. Vale, Pascu es de Burgos. Es que en las ciudades pequeñas no sabéis lo bien que se puede llegar a vivir, ¿eh? O sea, al final mucha gente tiene casas en propiedad. Porque son sitios más pequeños, se heredan, tal. Costes muchísimo más bajos que en las ciudades grandes. Yo, claro, llevo ya muchos años viviendo o en grandes ciudades o en Andorra. Que Andorra no es una gran ciudad, pero es igual de caro que Madrid o que Barcelona. Joder, cómo está Barcelonita, ¿eh? Gran, madre mía. Pues no me parece mala idea, Lejan. Recuérdamelo otro día y mañana mismo, lo que sea, y le damos. Torque, muchísimas gracias por ese Prime. Sí, señor. Mira, Jordi me ha hecho una pregunta bastante interesante. Voy a contestar y yo creo que con esto cerraremos por ahí. Dice, Carlos, ya que hablas de hijos, crees en las herencias. En el sentido de si crees que prostituyen la ambición de estos desde bien pequeño, por lo tanto cayendo en la rueda de las tres generaciones. Yo creo que eso es una responsabilidad muy grande, gente, de los progenitores. Yo tengo muy, muy, pero que muy claro que a pesar de que a mí me vaya bien, mis hijos se van a criar en los mismos valores que yo creo que me llevaron a mí a que me vaya un poquito mejor de lo que le suele ir a la gente con otros valores. Y eso implica el sacrificio, el ahorro. Yo creo que ellos van a tener un incentivo muy bueno. Siempre lo explico de esta manera. Ellos probablemente van a tener un premio mayor del que tiene otra gente por el mismo esfuerzo. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente no les voy a tener ahí a pan y agua, pero ellos van a poder desbloquear más fondos o más cosas proporcionalmente que otra gente. Pero tienen que entender que van a tener que esforzarse para hacer eso y de la misma manera que otra gente. Lo que yo creo que destruye a muchos niños y que se acaba cayendo en la rueda de las tres generaciones, como decía Jordi, que es el abuelo se mata a trabajar, se convierte en un experto, crea un oficio, una pequeña empresa. El padre trabaja con el abuelo desde pequeño y entiende los valores del sacrificio y todo esto y lleva a esa empresa a un siguiente nivel. Y lo que ocurre es que los nietos son unos malcriados que ya nacen con algo que está construido, asentado y que es muy grande y acaban destruyendo todo lo que construyeron las dos generaciones antiguas. Esto es un fenómeno que se da y que ocurre mucho, el fenómeno de las tres generaciones en la que la tercera generación se pulen, básicamente se pulen el dinero. Pero si os dais cuenta al final el capitalismo es una maquinaria precisa y tiene ese mecanismo para devolver ese dinero a gente que no lo merece. Si tú vienes a esta vida a malgastar y a disfrutar y a darte a los placeres hedonistas, pues sí, lo puedes hacer hasta cierto punto. Pero al final va a haber otra gente con mucho hambre que está haciendo cosas, que está generando valor de verdad para el conjunto de la sociedad y que ese capital se va a ir distribuyendo. El otro día lo ponía en Twitter, no me acuerdo cómo era la frase exacta, pero ponía algo así como que el dinero no soluciona nada. O sea, puedes gastar, cuanto más dinero tienes, más capacidad de gastarlo en cosas absolutamente estúpidas que tienes. Y esto está diseñado de esta manera porque al final la gente que tiene mucha pasta no dejan de ser seres humanos, no dejan de activarse por medio de una serie de gatillos psicológicos que todos tenemos y encima se pueden amplificar estos gatillos. Como por ejemplo el ego. Al final cuando ves a gente gastándose cantidades absolutamente absurdas de dinero simplemente para impresionar a un desconocido que tiene en una mesa de enfrente. Para que, fíjate, ¿no? O sea, puedes llegar a gastar un montón de dinero en un hecho tan estúpido como que alguien que no te conoce de nada perciba que tú estás por encima de él. O sea, tienes que estar... Tienes que tener muchos traumitas por dentro para que eso te satisfaga. Pero, lo que digo, esto, como lo cortas, es cuando los progenitores tienen muy claro lo importante que es la educación de esos hijos y los educan en unos valores, ¿no? A mí, de verdad, no quiero que se me olvide nunca en esta vida lo que es no tener un puto duro. Porque me ayuda a mantener los pies en la tierra en muchas ocasiones y creo que me ha librado de cometer bastantes errores el tener esa mentalidad.